4 máximos los demás para atrás, 3-4 por familia los demás para atrás, abro las camillas, abro las camillas y agrega. 3 máximos los demás para atrás, abro las camillas y agrega. 3 máximos los demás para atrás, abro las camillas y agrega. 3 máximos los demás para atrás, abro las camillas y agrega. 3 máximos los demás para atrás, abro las camillas y agrega. 4 máximos los demás para atrás, abro las camillas y agrega. 4 máximos los demás para atrás, abro las camillas y agrega. 4 máximos los demás para atrás, abro las camillas y agrega. 5 máximos los demás para atrás, abro las camillas y agrega. Vá a tener un minuto para Gracias. 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 O som começa. Gracias. Gracias. ¿Pueden vencerlos? Sí. Sí o no? Sí. Cambiar la estatena.